Sí, buenas tardes. Francisco Valentín Chanchi, cariñosamente. Soy miembro del Comité de los Juegos Nacionales 2018, provincia de Hermana Mirabal, con la sub-sede de San Francisco Macorí, la provincia de Duarte y Espaillat. Y lo trabajo hasta ahora, cada sábado se hace una reunión aquí en la provincia, vienen todos los miembros del Comité de los Juegos y cada semana van avanzando y se anuncian las cosas que se están logrando para los Juegos. Sí, yo, al igual que los muchachos que pertenecemos al Comité, creemos que hemos avanzado y hemos conseguido bastante, hemos logrado, como tú dices, en lo primero por una falla que hubo, los dirigentes deportivos del municipio de Tenar, estábamos excluidos del Comité, cosa que poquito a poco se consiguió. Ahora vemos cinco miembros del Comité que somos dirigentes deportivos, donde se encuentra el licenciado Jacó Casado, el ingeniero James Vargas, Elía Polanco, el señor Alfredo López y un servidor, Chanchi Valentín. Bien, aparte de nosotros, ya estaban en el Comité, estaba la alcaldesa Andréine Español, el diputado Afín Grise, el doctor José Aníbal García, la licenciada, la doctora Modesta Rosado y nuestro amigo y hermano Jorge Minaya, director de INEFI, que somos todos de aquí del municipio. Bueno, ha sido una bendición para nosotros estos juegos, si conseguimos todo lo que se nos ha ofrecido y que ya se concretó que nos harán esas instalaciones. Nos te echarán la cancha municipal, aquí que es la cancha del pueblo, se techará, se hará un rin de boceo, se hará otro espacio para deporte de combate y un espacio para jugar tenis de mesa y se le pondrá tabloncillo a la cancha también. El tabloncillo, el polideportivo de aquí también será renovado, se cambiará el tabloncillo, se reforzará por fuera y todo se hará nuevo, como quien dice. El play municipal de béisbol también se acondicionará y se le pondrán luces. También el play de Sobol, también el play de Paso Hondo y el play de Gajo. Son obras nuevas, sí, el play de Paso Hondo y el play de Gajo. Creo que para las generaciones que vienen será un legado que se dejará, donde los mismos hijos suyos, los nietos míos, tendrán un espacio ahí para olvidarse de las cosas malas y practicar su deporte. Una tranquilidad para la familia y los padres de esos muchachos. Tenemos entendido que usted va a ser nombrado director de la zona 5, que es esta. ¿Qué pasó ahí? ¿Se dio algo? ¿Qué pasó? No, no, eso es algo que viene, se reúne el comité allá en la capital. Surgió el nombre mío aquí, pero no, ellos decidieron que era el señor Elido Pérez, el cual es un señor muy recto y trabajador. La reacción de Elido Pérez cuando se designó a él, ¿cómo fue la reacción del caballero? De sorpresa, porque no esperaba ese... Y valoró mucho su trabajo. Sí, 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 el domingo estuvimos hablando y yo estoy a la disposición para ayudarlo a él en lo que sea, porque para eso estamos, para trabajar por el bien de los juegos, de verdad que sí. ¿Qué obras se han iniciado con esas que ya tú no he mencionado? ¿Qué obras de esas se han iniciado? Han venido ya todos los ingenieros y de obra pública a medir, a chequear las instalaciones y Napa ya ha comenzado a hacer su trabajo para ver cómo es que va a quedar eso. Van avanzando, vamos avanzando, yo creo que todo será un éxito con Dios por delante. Ok, ¿el llamado que usted le hace entonces a la población? Que se integren a la lucha y que nos ayuden, que como estoy yo adentro, usted y todos ellos pueden estar, porque a nosotros nadie nos llamó, a nosotros nadie nos metió al comité. Nosotros nos lanzamos y entramos sin querer, empujando, tocando puertas. Así hacemos ese llamado a los que tienen esa inquietud de que solo el mismo grupito o un grupito, no. El grupito que está es porque fuimos, nadie nos llamó. Nosotros sí estamos llamando a los que estén interesados, a los que les preocupa que vengan a ayudarnos, que serán bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jure. Muy bien.